Con el gran hombre enamorado, el señor brindando cantón, aunque no lo han compresado, solo se ve los dos mis amigos, en la casa que pasamos las horas. Con todos mis amigos, por encima de todas las costas. Cantos me contó que a su hermana Isabel, le echaron de nada, sin saber por qué no le dieron ni las gracias, porque estaba sin contrato, que ya en mis fatales fuimos a hacer rato. Ya no tendrás que soportar, ahí te pide tu jefe. Y un diudo a todos mis amigos, en la casa que pasamos las horas. Todos somos mis amigos, en la casa que pasamos las costas. Todos mis amigos.